Su declaración será evaluada ante el fiscal de distrito. Tal vez le soliciten confirmar o ampliar su declaración. Y esto deberá hacerlo ante el fiscal de distrito bajo juramento. ¿Nunca se ha preguntado si hubiera nacido en otra familia cómo sería su vida ser el hijo de otra madre? ¿Alguna vez se preguntó si sería mejor de ese modo? Señora Zeynep, si busca justificativos para defenderse, este no es el momento. Además, no va a conseguir nada diciéndome estas cosas a mí. No estoy intentando defenderme. Y ya sé que no está de acuerdo conmigo. Es solo que nuestra separación fue muy violenta. Estoy segura de que está preocupada por mí. Quisiera decirle que estoy bien. Eso es todo. Estoy bien. Si ella está aquí... Está aquí, ¿no? Está aquí. ¿Entonces puedo verla? ¿Solo por cinco minutos? No. No va a querer regresar con su madre. Disculpe. Turna. Sé que no va a querer ir con su madre. Es una niña de siete años. Ella no tiene otra opción. En realidad, sí tiene otra opción. Eligió a mí. Eligió su nombre. No. 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 Amén. 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 Amén.